¡Alaba al que vive! ¡Todo lo que respire, alabe al Señor! ¡Libertad! Libertad, salvación, es Cristo en el corazón Sanidad, restitución, la muerte en la cruz, la mi Cristo venció Cadenas se rompen, almas libres son Cristo responde, al que clama y le pide con el corazón Si crees, verás, imposible llegar, milagros vendrán, tendrás libertad ¡Libertad! Y salvación, es Cristo en el corazón Sanidad, restitución, la muerte en la cruz, la mi Cristo venció Libertad y salvación, es Cristo en el corazón Sanidad, restitución, la muerte en la cruz, la mi Cristo venció Porque en la cruz el Señor nos ha justificado En ti Cristo tenemos libertad ¡Cuántos son libres! Libertad, llegaste a mi vida y me diste paz En Cristo yo siento libertad Las cadenas se rompen, se rompen, se rompen ya Libertad, llegaste a mi vida y me diste paz En Cristo yo siento libertad Las cadenas se rompen, se rompen ya Si crees, verás, imposible llegar, milagros vendrán, tendrás libertad Libertad, libertad y salvación, es Cristo en el corazón Sanidad, restitución, la muerte en la cruz, la mi Cristo venció Libertad, libertad y salvación, es Cristo en el corazón Sanidad, restitución, la muerte en la cruz, la mi Cristo venció Libertad, salvación, es Cristo en el corazón Sanidad, restitución, la muerte en la cruz, la mi Cristo venció Cristo venció, Cristo venció ¡Hay salvación! ¡En la cruz el Señor venció!